Último bloque amigos de Desayunos Informales, son las 9.43 de la mañana, todavía nos queda un rato de programa y vamos a hablar de un tema muy importante en esta última parte de Desayunos que tiene que ver con la educación y con un debate que no es nuevo y es el de la edad para comenzar en el sistema educativo, Leo. Sí, porque una investigación demostró que los niños que entran a la escuela antes de cumplir los 6 años tienen mayores posibilidades de repetir, consiguen peores notas, en general les va peor que los que entran en la edad de 6 años. Esto fue la conclusión de un estudio que realizó Gabriela Salsamendi en su tesis de maestría de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO. Para conocer más de este estudio estamos en contacto con su autora, Gabriela Salsamendi, maestra, mágister en Educación, Sociedad y Política. Bienvenida. ¿Cómo están? Bien. Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Por qué decidió poner el foco en este tema de la edad de ingreso y qué pasa con los que entran antes de cumplir 6 años a la escuela? Bien, voy a responder la primera parte de la pregunta. Mi motivación tiene que ver básicamente con dos asuntos. El primero es que como maestra de clase de muchos años, siempre observé que los niños que recibían mis grupos y que tenían antecedentes de repetición, muchas veces venían acompañados en sus fichas acumulativas, que es el registro que hacemos los maestros año a año, de una descripción que decía que necesitaba mayor tiempo para maduración o que se los dejaba repetidores porque eran muy chicos. Eso siempre llamó mi atención. El segundo asunto es esta discusión que hacía referencia recién el otro periodista, que tiene que ver con la discusión y el debate que se dio allá por 2017 respecto a cuál era la edad más conveniente para el ingreso a la educación primaria. Un debate que quedó sin resolver, naturalmente, y que por tanto me dejó esa curiosidad como investigadora de saber qué es lo que pasa efectivamente con los niños que ingresan a la escuela y que han nacido en los distintos meses del año, ¿verdad? Fue entonces que hice esta investigación, que lo que hice básicamente fue seguir a un conjunto de estudiantes que fueron, tengo el numerito acá, 15.529 alumnos que fueron evaluados en nivel 5 con la evaluación infantil temprana, EIT. Esa evaluación fue una evaluación de desarrollo, de cinco dimensiones del desarrollo. Ese número que te dije antes, 15.529, corresponde al 42% de los niños de esa corte. Y lo que hice fue seguirlos, es decir, ver qué pasaba con este mismo conjunto de niños en 2017, en 2018, en 2019 y 2020, para corroborar esto que ustedes decían antes, que es que los niños que nacieron más sobre la fecha de corte, que en Uruguay es el 30 de abril, es decir, los más chicos, los que nacieron en abril, en marzo y en febrero, tienen menos posibilidades de obtener buenas notas escolares, muy buenos sotes, sote muy bueno y sote, en relación o en comparación con los más grandes, los nacidos en mayo, en junio y en julio. Y, por contrapartida, tienen mayor posibilidad de repetir. Eso fue un poco el análisis que yo hice en mi investigación. Bien, hablabas justamente de la discusión, Gabriela, que quedó sin resolverse, ¿no? Que fue en la administración anterior que la exdirectora de primaria decía que este era un tema que tenía que resolverse y que, en realidad, uno de los que se oponía, de hecho, a modificarlo era el actual presidente del Codición, Robert Silva, o a modificar quizás este tema de la fecha que está prevista para quienes cumplen seis años puedan ingresar en ese año en la actividad escolar o, bueno, o se espera el año siguiente y no se ha resuelto. Y todavía es un tema de debate, ¿no? A tu entender y en base a este estudio que realizaste, lo ideal sería tomar los casos de una manera más individual y no con una línea general que sea para todos los niños por igual. Exacto. Es decir, corramos la fecha para donde la corramos, siempre va a haber un año de diferencia entre el que cumple al otro día de la fecha de corte que se marca y el día mismo o el día anterior de la fecha que se marca. Eso va a suceder, sea la fecha del 30 de abril, el primero de marzo, el primero de enero o la que se nos ocurra. Siempre va a haber esa diferencia. El punto no está ahí. El punto está en cuál es la escuela que nos imaginamos para atender las diferencias. En este caso, la diferencia está dada por la fecha de nacimiento, que nadie la elige. Ustedes no eligieron nacer en la fecha que nacieron ni yo elegí en la fecha que nací yo. Eso lo que no puede pasar es que, digamos, que los estudiantes tengan que ser de algún modo penalizados, voy a usar esta palabra con mucho cuidado, por haber nacido en esa fecha. Ese es el punto de la tesis. El punto de la tesis tiene que ver con esta mirada más acerca de la personalización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, acerca de poner en discusión la estructura actual de los grados escolares en grados monogrados. Uruguay tiene una vastísima experiencia en las escuelas rurales, en la atención al multigrado, ¿verdad? Y ahí me parece que hay que escuchar las voces de los docentes, entender sus saberes, sus conocimientos, sus experiencias, y tratar de volcar esa flexibilidad que tiene la escuela rural multigrado a las escuelas tradicionales en donde se agrupan los estudiantes por edad y entonces tenemos un grupo que creemos que de algún modo es heterogéneo cuando sabemos perfectamente todos los que somos docentes que no lo es y que está bien que no lo sea, pero que tenemos que dar respuesta a esa diversidad. Y la única manera de dar respuesta a esa diversidad es personalizando los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En ese sentido, lo que plantea mi tesis es eso. Es decir, Uruguay tiene a su vez otra particularidad y es que nosotros tenemos una fecha de inicio del año lectivo alrededor de los primeros días de marzo y una fecha de corte para la inscripción de los niños que es el 30 de abril. Esa fecha no coincide la del 30 de abril ni con este inicio del año lectivo ni con el inicio del año tradicional, del gregoriano. Es decir, no es ni primero de marzo ni primero de diciembre, es 30 de abril. Entonces, sabiendo que la fecha es esa y que tenemos ese doble resorte que hace saltar la edad en estos más chicos que no cumplen seis al inicio de primero. Es decir, hay un grupo de niños que inicia primero y todavía no tiene los seis años y los va a cumplir en esos primeros días mientras que a partir de mayo hay otros que vienen cumpliendo siete. Y en esas edades, en esas edades de la escolarización temprana es decir, en el nivel inicial y en los primeros grados de educación primaria es donde esta diferencia se hace aún más visible. Y la idea sería que lo sepamos de entrada, digamos que sepamos que esos niños corren con una cierta desventaja y necesitan un acompañamiento y que se implemente desde el principio. Exacto. Y ese acompañamiento, como vos le llamaste y está muy bien esa palabra seguramente no sea para todos porque yo trabajé acá con un número grande de estudiantes y de casos pero sin duda que en las escuelas y en el aula los docentes van a tener casos que son excepcionales niños que son de marzo o de abril y que está bárbaro y que va a funcionar y está bien y hay otros que son de mayo o de junio que de repente necesitan ese acompañamiento. Entonces, es decir, acá lo que se trata es de poner la mirada sobre un asunto que sucede en las escuelas que en reglas generales parece que sucede para la mayor parte de los niños que son más chicos pero que independientemente del tema de la edad la personalización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje tiene que ser para todos los que lo necesitan. Ese acompañamiento tiene que ser dado para todos. Y eso quería consultarte, Gabriela porque más allá de las acciones que se puedan hacer por el tema de tu investigación y la detección del tema de las edades hay un montón de individualidades que el sistema educativo uruguayo no está preparado para atender vulnerabilidades socioeconómicas discapacidad, problemas de aprendizaje son un montón que incluso los planes hoy en día de educación no los atiendo los atiende de manera muy liviana ¿cómo hacemos para generar un cambio estructural y que la atención no sea solamente por edad sino todas estas especificidades que se dan? Exacto, ahí es donde va mi punto es decir, la atención a la diversidad en cualquiera de sus colores tiene que darse independientemente de este asunto particular de la edad yo creo que desde hace muchos años a esta parte todas las administraciones han puesto el foco en la inclusión han puesto el foco en la atención a la diversidad y han puesto el foco en la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje esta administración no es la excepción también está poniendo el foco en estos asuntos a mí me parece que hay que dotar de mayor autonomía a los colectivos docentes para que piensen formas distintas de hacer escuela para que sean capaces de flexibilizar y romper los grados escolares tradicionales cuando el colectivo entienda que eso ayuda a la personalización y que independientemente de que el niño esté en segundo o en tercero o en cuarto o en quinto anotado en la lista pueda ser atendido por un docente que agrupa a algunos niños de segundo otros de tercero otros de cuarto otros de quinto que tienen una habilidad disminuida en tal o cual asunto tú también hablás de grupos más chicos más reducidos ¿eso te parece viable? ¿se puede afrontar de esa metodología con grupos más reducidos actualmente? hay experiencias que muestran que sí hay muchas escuelas que están haciendo desestructuración de grupos rupturas de formatos tradicionales y trabajando en un esquema mucho más flexible yo creo que está habilitada esa posibilidad y que los docentes tienen ganas de animarse a probar estas cosas me parece que el grupo de inspección técnica a través de los supervisores animan también a que las escuelas inventen nuevas formas de hacer escuelas y eso está muy bien Gabriela, ¿en tu muestra hay niños de escuelas públicas y colegios privados o son solamente de la educación pública? y en cuanto a esto te pregunto primero si hay diferencias entre un grupo y otro si es que lo tomaste en cuenta y por otro lado si entendés que la dificultad es un tema de recursos o de preparación incluso de los maestros Bien, en la muestra están incluidos todos los niños que tuvieron la evaluación infantil temprana en nivel 5 en 2016 eso es una muestra que llegaba a la mitad del país y que podían participar algunos privados aunque debo decir que no participaron una gran cantidad de privados por eso no hice esa apertura de estudiar los separados la segunda parte de la pregunta tenía que ver con la preparación, ¿verdad? Claro, si es que estaba esa diferencia entre públicos y privados si es que había un tema también de financiación de recursos pensando en la posibilidad de que teniendo más dinero puedan haber más maestros y más grupos y otras posibilidades también digamos de dotar de herramientas a esos cursos Ya te digo no hice esa apertura porque el número era muy chico pero no creo que haya diferencias básicamente porque los maestros que trabajan en uno u otro centro educativo son los mismos y tienen la misma preparación y yo confío en la preparación de los maestros para esto me parece que hay buena materia prima en las aulas para llevar adelante los procesos estos de personalización reconociendo la dificultad que eso implica, ¿verdad? En la nota del diario El País donde se dio a conocer parte de las conclusiones a las que llegaste en ese trabajo se citaba a la directora de primaria Graciela Fageiro quien manejaba como una posibilidad el trabajo por ciclo ya no entonces la repetición al final de cada año sino tomar un conjunto de años más grandes por ejemplo primero, segundo y tercero para no generar ese tipo de penalización de la repetición en el año a año ¿para vos sería una posible solución o un atenuante a ese problema? Seguro que sería un atenuante a mí me parece que pensar la escuela por ciclos es un gran avance pero también me parece que el mejor atenuante tiene que ver con brindar una educación inicial de calidad y que las familias entiendan que a inicial no se va a jugar solamente que cuando se juega el juego tiene que ver con objetivos de enseñanza me parece que dotar a los niños de más experiencias y más interacciones de calidad en las aulas de inicial es clave para que digamos las cuestiones más ligadas al desarrollo se den naturalmente y los aprendizajes se encuentren con menos dificultades y obstáculos relacionados con esto Gabriela Salsamendi felicitaciones por este trabajo que sirve para seguir mejorando pensando cómo mejorar la educación muchas gracias a las órdenes gracias un placer que pases bien chau chau